Como también habíamos anunciado, estoy acompañada de Ana María Melo. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Bien, Sol, ¿cómo estás? Ya palpitando las últimas 48 horas que queda para este gran desfile, gran en Granadero Baygorria. Así es, Sol. Contanos la gente cómo recepcionó esta novedad, ¿no? Ya cuántas entradas quedan, si quedan, ¿cómo? Contanos. Bien, la gente se movilizó total, total. Como yo digo, en La Pelu están re locas, que ya quieren ver el desfile. Así que, bueno, también las entradas se han vendido más de lo que yo pensaba. Ya llevamos 250 vendidas. Bueno, bien, muy bien. Sí, sí. Y tenemos 50 más. Las 50 más, bueno, yo esas 50 las tengo todas desparramadas por Baygorria. Sí. Entonces, bueno, hoy me las tienen que recepcionar a ver cuántas de esas 50 quedan. Y las que quedan se van a vender el domingo en la entrada. O sea que el mismo día del desfile las que quedan se venden. Se venden. Pero, por ejemplo, ahora alguien que nos está mirando, que nos está escuchando, dice, bueno, domingo a la tarde yo quiero ir al desfile. ¿A qué lugar se puede acercar para adquirirlas? Sí, en el Salón Gala. Sí. San Martín 14-22. La gente ya que es de Baygorria. Sí. Seis y cuarto, seis y media van a estar. Así que, bueno, lo antes posible que vayan. Porque no son anumeradas. Claro. Y, por ejemplo, si lo quieren comprar entre hoy y mañana, ¿pueden ir a tu peluquería, por ejemplo? A la peluquería y algunos locales habilitados que tienen la pancarta, que están Alía y Juan Junco. Sí. Y si a ellos le queda, se los van a vender. Contanos también un poco cuáles van a ser los negocios que van a participar el día domingo. Habíamos hablado la otra vez que viniste que era todo a nivel local. Desde peluqueros, digamos, que te iban a ayudar, maquilladoras. ¿Cuáles son los locales que participan? Los locales de ropa es Angélica, Pañalera Angelitos. Sí. Después tenemos a Optical Leblon, a Briantour, que es una empresa de turismo. Mi Región 24, que es una empresa de revista. Sí. Después tengo a Isis, que es ropa urbana. Así que, bueno, y de dos maquilladoras terminé poniendo a cuatro maquilladoras. ¿Eh? Ah, me faltaba una. Me están pasando el chido. Claro, claro. Hay que quedar bien con todo porque si no, el domingo te sacan tarjeta roja. No, el destino es... No, 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 no. Paula, tienda, que está enfrente del salón. El secretario. El secretario, el secretario. Bueno, ahí estamos viendo, para recordarle a la gente, que es este domingo que ya llegó. Lo que parecía que faltaba dos meses o más tiempo es este domingo, 19 horas, en el Salón Gala. En el Salón Gala, sí. Van a tener la recepción, con la entrada tienen una consumición gratis y un lunch. Así que, bueno, como yo les digo, no pueden guardar lugar, es por donde llegada, chicos. Claro. Así que, bueno, se van acomodando y, bueno, a esperar que los mozos, cada 15 o 20 personas va a haber un mozo que les va a estar atendiendo personalmente. No va a haber mesas, solo sillas para estar sentadas cómodas para ver el desfile. Aparte va a ser un domingo diferente porque lo que nosotros decimos siempre, ¿no? Acá en la ciudad de Granadero, Baigorria, es muy raro ver este tipo de eventos. La gente, generalmente, los domingos, bueno, está en familia o lo que sea, pero 19 horas es un muy buen horario. Sí, sí. También, lo que dijimos antes, que tiene la animación de Juan Junco, Analia Bocassi. Qué mejor también tener toda la gente que participa, que sea de la ciudad, ¿no? Desde maquilladores, peluqueros, sponsors. Sí, algunos, algunos peluqueros y algunos maquilladores, que me perdonen porque no he llegado. Pero, bueno, tengo 13 peluqueros de la ciudad que dijeron que sí. Y, bueno, me faltaron algunos. E ir todavía, tocarlo. Pero, bueno, ya está. Ya está todo armado. Maquilladores también. Antes de ayer me llamaron para ver si podían estar. Le digo, no, ya no, porque no tengo tiempo. Ya están todos. Y, entonces, bueno, se va armando. Ya estamos ya. Ya es viernes a la tarde y en menos de 48 horas. Bueno, en 48 horas. Bueno, el mejor de los éxitos va a acompañar el clima porque anunciamos buen clima. Igualmente a la gente le decimos que buen clima o lo que sea. Es un salón cerrado, se hace igual. Sí. No se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia. Y, bueno, lo lindo que también van a venir, que va a haber menciones especiales para peluqueros de la ciudad. Bueno, el mayor de los éxitos, Ana. Gracias. Y después, obviamente, queremos ver videos, queremos ver fotos. Sí, sí, sí. Gracias.